Los filtros de aire son la protección de los pulmones de un motor. Un filtro de buena calidad como son los de Bosch, además de retener las impurezas que entran hacia el motor, permite obtener la cantidad de aire necesaria para su correcto funcionamiento. Vamos a dar unas indicaciones técnicas de cómo sustituir tu filtro de aire Bosch en tu vehículo. Este es el filtro que equipa este vehículo. En nuestro caso es importantísimo sustituirlo ya que el elemento medidor de masa de aire podría sufrir daños en el caso de no sustituirlo en el intervalo que Bosch recomienda, entre 10.000 a 15.000 kilómetros. Lo primero que debemos hacer es identificar la posición en la que se encuentra en este vehículo. En nuestro caso lo tenemos en esta parte de aquí. Ya hemos tenido que desmontar una serie de elementos que en función del modelo sobre el que trabajemos encontraremos que serán más o menos complicados de desmontar. Vamos extrayendo el filtro y una vez que lo tenemos en la mano, corroboramos que toda la carcasa plástica se encuentre en perfectas condiciones y desacoplamos la unidad filtrante. Importante a la hora de sustituir la unidad filtrante es corroborar que en la zona donde se va a introducir el nuevo filtro no queden hojas ni ningún tipo de desperdicio que nos pueda perjudicar al filtro nuevo. Colocamos el propio filtro nuevo sobre esta carcasa y procedemos a recolocarlo en su ubicación. Una vez que el filtro está en su posición, simplemente nos quedaría montar todo el resto de piezas que hemos tenido que desmontar para acceder a él. En caso de que la complejidad sea muy alta, siempre podrá acudir a nuestro taller especializado Bosch. Bosch. Innovación para tu vida. Innovación para tu vida.